Guerra cognitiva. Venezuela ha sido víctima de esta guerra a través de la comunicación. Eso es justamente lo que queremos conversar el día de hoy en este especial 360 con Gustavo Villapol, profesor, periodista, comunicador popular. ¿Qué otra presentación le doy, diputado? Como te dije, la que tú quieras es verdad. Y estamos justamente en las calles de Caracas, un poco para mostrar lo que es la dinámica, ¿no? De un pueblo que no se detiene y que justamente ha sido víctima a través de la comunicación. ¿Cómo explicar esto? Bueno, Venezuela tiene ya magíster, posgrado, posdoctorado en guerra comunicacional, ¿no? Tenemos ya 25 años en esto, desde el 2002. Lo que había es como una transición de los tipos de ataques. Exacto. Justamente ahorita en las elecciones vivimos una y usted lo explicaba en una sesión y decía una frase que quedó, ¿no? Y que queda para la historia, que es con los fascistas no se negocia. Y nos explicaba cómo fue esa guerra y la dimensión de ella. Sí, y una de las cosas más interesantes es que cuando uno habla de fascismo todo el mundo piensa en el bigotico de Hitler o en la calva de Mussolini, ¿no? Todo el mundo... o en History Channel. Y resulta que eso ha mutado y es un fenómeno que ahora se presenta a través del mundo digital. No, se presenta a través de la intolerancia, de la persecución, pero incluso el propio algoritmo te empuja a conductas fascistas cuando te encierra en la comodidad de los iguales y todo lo que opine distinto a ti se transforma en algo que debes rechazar y que finalmente cuando lo ves en la calle o cuando te incitan, terminas actuando violentamente en contra de otros seres humanos. Entonces, allá hay un caldo, en ese famoso algoritmo del que todo el mundo habla, allá hay un caldo de una conducta típica del fascismo, que es la intolerancia al que piensa distinto a niveles de que eres capaz de asesinarlo, que fue lo que pasó aquí en Venezuela los días 28, finalizando el 28 y el día 29 después del proceso electoral que ganó el presidente Maduro. Entonces, yo creo que esto es un tema de estudio a nivel mundial, ¿no? En Venezuela, como siempre, sacamos temas de vanguardia, ¿no? El primero que lo hace en la Asamblea Nacional es el presidente de la Asamblea Jorge Rodríguez y explica con mucho detalle qué hay detrás de este algoritmo. Y además hay otra cosa que también está muy de moda, pero no es por una moda banal, digamos, sino porque es que es la propia OTAN, a través de un intelectual que se publica un documento que se llama Francois Duclusel, el tipo explica, bueno, qué es la guerra cognitiva, vamos por las mentes de la gente, ya no necesitamos lanzar bombas para ganar las guerras, dice el tipo, ¿no? Este intelectual francés dice, nosotros lo que necesitamos es que la gente actúe como nosotros queremos que actúe y no tenemos necesidad ni siquiera de pelear. Y así vemos una Argentina, a los ratones botando por los gatos, así vemos a, claro, están los ratoncitos, ¿no? Y después los gatos se los comen, ¿no? Les eliminan las universidades públicas, después los gatos les eliminan y yo tengo un gato, yo quiero mucho los gatos, pero es una metáfora, y entonces, pero creo que nos ayuda a entender un poco este fenómeno de cómo los ratones, ¿no? Que somos los pueblos unidos, estamos en algunos países del mundo, como está pasando en este momento, en Argentina, o como ha pasado, todo lo que ha derivado de ese terrible conflicto militar, o como está pasando en Palestina, donde se justifica abiertamente un genocidio a través de las redes sociales, entonces son los gatos comiéndose a los ratones, pero todo el mundo actuando a favor de los gatos, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tema de la guerra cognitiva porque no es una cuestión que está de moda, ¿no? Todo el mundo sabe que aquí en el continente cuando se pone un concepto de moda, todo el mundo lo empieza a nombrar, pero yo creo que hay que verlo con muchísima serie porque implica el destino de los pueblos. Hay otros términos, cyber attack. Correcto. En medio de todo eso han sido, usted también explicaba como las dimensiones, hablando de ello, de nos atacan por un lado todo lo que tiene que ver con el Estado, el Estado-Nación, indiscutiblemente esa institución pública, la institución privada, y al individuo a través de lo que llamamos entonces y conocemos como redes sociales. Sí, porque esto tiene dos aristas, ¿no? Yo lo he explicado precisamente en esa intervención de la asamblea. Una primera arista, que es el tema de la guerra digital, de la guerra cognitiva, donde te atacan a tu mente, donde tratan de convencerte desde tus gustos, desde tus convicciones, desde lo que tú te formaste, ¿no? Entonces, te los refuerzan y al mismo tiempo te inventan una narrativa que termina siendo totalmente falada. Y está la segunda arista, que es los cyber attacks, que yo lo digo, es como una continuación de la guerra por otros medios. Sé que hay un intelectual que dice que la política es la continuación de la guerra por otros medios. Bueno, los cyber attacks, la ciberguerra, es la continuación también de la guerra por otros medios, es la continuación de la política por otros medios. ¿Por qué? Porque, bueno, utilizan todas las plataformas digitales. Mira, la OTAN tiene increíbles formaciones de ciberataques. Tiene unidades de ciberataques. Francia, España, Israel. Todos esos países tienen años preparándose para ciberataques. Hubo uno en Estonia, Gabriela, que fue una locura. Tumbaron el aparato estatal por completo. Eso fue como en el 2008. O sea, es uno de los paradigmáticos que comenzó todo este rollo de los ciberataques para que no digan que es un invento de Venezuela, que estamos locos. O sea, esto es una cosa que ha pasado en el mundo desde hace unos cuantos años ya. Entonces, cuando vemos que sucede esto en Venezuela, que se atacan 106 plataformas del Estado, que no son plataformas de... No, que esa es la página donde el presidente cuelga su noticia. No, no, no. Estamos hablando de plataformas del Seguro Social, plataformas de la electricidad, plataformas de servicio de todos los venezolanos. Para ahogarnos. Correcto, porque entonces siempre dicen, no, bueno, hay que hacer la página donde el presidente cuelga las noticias. No, no, no. No tiene que ver con el presidente. Eso es un ataque al pueblo venezolano. Más de 30 millones de ataques en menos de una semana. Páginas extraordinarias de medición de ciberataques en el mundo. Una rusa, una estadounidense. Publicaron un informe que, ojo, no tiene nada que ver con el gobierno venezolano, pero dijeron, sí, durante el día 28, 29 y 30 del mes de julio, Venezuela fue uno de los países con mayor cantidad de ataques de denegación de servicios en el mundo entero. Es más, la cosa es tan candela, María Gabriela. Sí. Es tan candela. Ese ataque fue tan candela. Que si chequean los ataques... Y el histórico de ciberataques en... Desde que existen los ciberataques, hay un gráfico de Google que dice que el mayor fue como de 685. Eso tiene una unidad de medida. Ajá. Y el de Venezuela, en su pico más alto, fue de 700. Eso te dice todo. O sea, el mayor ataque en la historia del mundo entero de los ciberataques, incluimos guerra de Ucrania, incluimos todos los conflictos militares que han existido desde ese ataque de Estonia para acá, no fue tan alto como el pico del 30 de julio que hubo aquí en Venezuela, que fue de 700. Es decir, es una cuestión comprobable. Es una cuestión que con solo ver un poquito se puede comprobar. Lo que pasa es que, como te dije, son dos autopistas. En una autopista está la guerra digital, la guerra cognitiva, que para convencernos de una cantidad de mentiras y por el otro lado hacen el ataque militar. Ahora, para el común, para el que nos está viendo en su casa, esa mamá de más que, por ejemplo, yo, en medio de todo entro en debate familiar por mi adolescente, que es un consumidor nato de lo que son las tecnologías. Incluso hace unos días comentaba allí justamente con Boris y le decía, a mí me angustia que a veces los muchachos de hoy en día no dimensionan como lo que están viviendo o incluso los privilegios o beneficios, por ponerle algún calificativo, que pudiesen tener, por ejemplo, el acceso a la educación. Entonces, así como normal, porque ya es un derecho, ya es una lucha que mi generación dio y que tu generación dio. ¿Cuáles son los retos justamente que tenemos de aquí en adelante? Oye, creo que tenemos retos extraordinarios como país. Lo primero que tengo que... Tú puedes ir de lo más rápido a lo mismo, para llegar de lo estratégico a la adolescencia de tu chavo. Entonces, lo primero es que los venezolanos tenemos en nuestras manos la principal reserva de petróleo de la humanidad. O sea, cualquier elección que hay aquí en Venezuela, cualquier cosa que pase aquí en Venezuela, decide si esa reserva de petróleo le queda a la OTAN o le queda a los BRICS, o queda en el bloque que está construyendo la paz en el mundo, que quiere construir un sistema alternativo. Ya eso nos pone en una disyuntiva tremenda. Ahora, ese tremendo reto, por eso te dije, tenemos grandes retos. Ahora, si nos vamos un poquito más a lo cotidiano, yo creo que estas nuevas generaciones tienen que construir su propio ambiente, su propio ecosistema digital. Las nuevas generaciones tienen un gran reto de prepararse como innovadores, como tecnólogos, como ingenieros en sistemas, como desarrolladores. Ahorita cualquier muchacho es desarrollador con un tutorial de YouTube. Se mira un mes seguido tutoriales de YouTube de cómo crear código y termina desarrollando una página web. Bueno, yo creo que tanto el Estado venezolano como la propia juventud tiene una responsabilidad tremenda en este tema. ¿Y por qué te lo digo? Porque al final nosotros podemos dar una gran bataña en las redes que tenemos, en las redes existentes, en las cinco plataformas, la del humor, la del otro, la del otro y la de otro. Pero si nosotros no desarrollamos plataformas propias que sean atractivas, que compitan con esas, que a la gente les guste, que la gente se pueda divertir, que se pueda recrear, pero que también reproduzcan nuestros valores y nuestra cosmovisión de la vida. Y no me refiero nada más a... O sea, no es la cosmovisión del chavismo, sino a la de la venezolanidad, la del continente latinoamericano. Porque una de las cosas que tienen esos algoritmos es que, ya para comenzar, es que fueron creados en inglés, son angloparlantes. Y desde una cosmovisión de la vida que es distinta a la nuestra. Entonces, nosotros tenemos la responsabilidad como generación. Si ponte tú, que de cada 100 jóvenes, ahorita 13 gradúen en temas de sistema, bueno, de aquí a 20, 30 años, nosotros tenemos que revestir eso plenamente. Porque estamos en un mundo ya digital. No es que vamos hacia un mundo digital, estamos en un mundo digital. Vamos a avanzar hacia la desaparición de la moneda. Vamos a avanzar hacia las ciudades digitales, hacia ciudades sustentables. Vamos a avanzar hacia transportes digitales. O sea, el mundo se va a digitalizar. Y si nosotros repetimos el mismo error del siglo XX, que las tecnologías las tenían las grandes potencias y nosotros le dábamos solo los recursos, entonces seguiremos sufriendo los mismos problemas. Justamente hablando de, bueno, de renovarnos, vemos que se está trabajando en lo que es el Congreso del Bloco Histórico, que han venido reuniéndose, el capítulo de comunicación, y justamente también hace unos días está el tema de la ley de comunicación que se está discutiendo, de comunicación del Poder Popular, en la Asamblea Nacional. Esto forma parte un poco de esa renovación, de ese trabajo que hay que hacer. Claro, claro. Hay que hacer un esfuerzo tremendo en materia de jurisprudencia. Hay que actualizar todas nuestras plataformas jurídicas, en torno a este mundo digital, que eso tiene aristas en lo económico, aristas en el tema de la economía digital, eso tiene aristas en la cotidianidad. O sea, la cosa digital se hizo tan cotidiana para nosotros, maniadores. O sea, nosotros compramos a través del teléfono, nosotros pagamos todo a través del teléfono, nosotros vivimos a través del teléfono. Y eso a medida que pasen las generaciones, pues todavía tú y yo, que somos unos jóvenes... Unos señores. Unos jóvenes adultos, ¿cómo es que se dice? Unos adultos contemporáneos. Exacto. Pero cuando eso vaya transitando de generación en generación, se va a hacer tan cotidiano lo digital que el Estado y el país y la nación tiene que adecuarse a ello. El tema de la ley de la comunicación popular pasa también porque nuestros comunicadores y comunicadoras populares se adapten a ese mundo también sin desaparecer. Todo lo contrario, más bien fortaleciéndose, desarrollándose, vinculándose a la comuna, construyendo sus propios espacios de encuentro. Yo siempre en mi libro... Y disculpa que me hiciste, eso me da un poco de pena, pero en mi libro... En mi libro, los amo del significado, yo he hecho siempre el cuento de cómo utilizamos las herramientas digitales que ellos tienen para dominarlo, para salvar al país. O sea, cómo se comunicaba la gente en el año 2017, 2018, 2019 para distribuir los claves. Es así. Cómo se asocia una comunidad para distribuir los claves a través de un grupo de WhatsApp. Y esa es una herramienta que tiene vulnerabilidades de seguridad, que por ahí nos investiguen, que por ahí... Todo eso es verdad. Pero lo cierto es que agarramos esa herramienta, que es valiosa, y a través de ella, nuestra señora responsable, nuestra jefa, nos mandaba un mensajito de para todo el mundo baja, hay que cargar la bolsa, no sé qué, hay que distribuirla casa por casa. Y así se salvó de que se muriera de hambre un poco gente porque a través del bloqueo y las sanciones no las pusieron duras en esos años, ¿verdad? Entonces, fíjate cómo esas herramientas que a veces son muy satanizadas y con razón, porque tienen muchísimas cosas detrás, pueden ser utilizadas para la liberación. Por eso digo, el gran reto que tienen las nuevas generaciones en torno al mundo digital, es adecuarse con corazón y conciencia propia. ¿Cuántos años tiene 4F? Va a cumplir 10 años ahorita en noviembre. Justamente. ¿Y cómo? El aniversario este año, 10 añitos va a cumplir. ¿Cómo se ha renovado 4F? Que empezamos del periódico, que yo recuerdo que lo agarrábamos, que lo leemos, Que lo veníamos. Que lo distribuíamos. Exactamente. ¿Cómo se ha actualizado ahorita para estar presente en las redes sociales y para además difundirlo, ¿no? Sí, correcto, correcto. 4F ya llega a casi 32 países semanalmente. Tiene su plataforma digital, por supuesto, su página web, que es 4F.net, todas sus redes sociales, arroba 4F web. Saca un producto semanal, que es el periódico que distribuíamos, pero ya está en la cotidianidad del análisis y la opinión, no solo de Venezuela, sino de esos 32 países hispanohablantes. Pero además es el único medio partidista del continente que traduce su contenido al mandarín. Aunque hay un esfuerzo también de conexión ahí con la China continental y con la China de ultramar, como les dicen ellos. Y estamos haciendo un esfuerzo ahí por conectarnos con ese mundo que ha sabido adecuarse muy bien. La China, la China del Partido Comunista China ha sabido adecuarse muy bien a esta realidad digital. Tiene un mundo muy distinto al nuestro, pero... Del que hemos aprendido. Pero del que estamos aprendiendo constantemente. Cuéntame, además, ¿cómo hace la gente que quizás no recibe el 4F ahorita? Bueno, lo que tienes que buscarlo a través de su página que es 4F.net, puedes buscarlo a través de las redes sociales arroba 4F web en todas las plataformas, puedes buscarlo en el canal de Telegram, 4F web también, puedes buscarlo en el canal de WeChat, 4F web también. ¡Ah, también! Puedes buscarlo, nada, nosotros somos panelos chinos. Puedes buscarlo a través de todas las plataformas, 4F web y la página 4F.net, y vas a conseguir análisis de todo tipo, de toda la geopolítica mundial y de Venezuela. Hablando de análisis, ¿por qué mantener y seguir leyendo y escribiendo? Ahora, eso es tremenda pregunta. ¿Sabes que hay un libro que se llama ¿Quién robó mi atención? De un periodista norteamericano que se llama Johan Harry, tremendo libro, se los recomiendo porque búsquenlo, está en digital por internet, que él, entre muchas cosas, plantea que con la llegada de este mundo digital, apenas hace 10 años, la atención de los seres humanos en un hecho determinado duraba 20 minutos, hace 10 años. O sea, teníamos la capacidad de concentrarnos durante 20 minutos en algo. Es decir, que si nos pasamos 20 minutos de esta entrevista, la gente se nos aburre. Pero, ¿sabes por cuánto ahorita? ¿5 segundos? 8. 8 segundos. En 10 años, la atención del ser humano pasó de 20 minutos a 8 segundos. Es una locura. O sea, el consumir productos de 30 segundos, de 20 segundos, de 10 segundos, eso ha ido transformando radicalmente la capacidad de almacenar en nuestro cerebro información. y el ejercicio de leer, el ejercicio de escribir, el ejercicio de analizar, o sea, se transformó en un hecho ya casi que de rebeldía. Se transformó en un hecho necesario para conservar la humanidad. ¿Síntes lo que te estoy diciendo? O sea, la lectura se transformó en un hecho necesario para conservar la humanidad. porque este consumo o hiperconsumo de productos informativos, recreativos, a través de las redes digitales, está haciendo que perdamos incluso capacidades tan trascendentales para que seamos seres humanos como la de razonar, analizar, darnos una pausa y analizar un fenómeno. A mí me pasa con el chamo también, que está constante, o sea, tiene una capacidad de atención demasiado corta y eso a uno le angustia. O sea, a uno le genera angustia porque son como un pajarito así, ¿no? Están todo el tiempo que se distraen, se distraen, se distraen, se distraen. Entonces, hay que hacer un esfuerzo tremendo como sociedad. Ojo, no se ha perdido la lectura. Yo creo que cada vez más hay un sector... Tiene que ver más con nuestra dinámica, ¿no? Claro, claro. No somos protagonistas de ferias. Correcto, pero no solo aquí, en el mundo hay un fenómeno que es muy reciente, que se está consumiendo libros en digital y en físico, e incluso el fenómeno del libro físico está atrayendo mucho a la gente precisamente porque cada vez más personas toman conciencia en el mundo de lo que está sucediendo con esta plataforma digital. No significa que dejadas de usar ni que nos vamos a poner un guayuco y vamos a andar ahora a casa. Siempre me chamaron que ustedes lo que se quieren es poner un guayuco que además lo haríamos con mucho orgullo porque vamos a nuestras comunidades indígenas, pero no, no se refiere a eso, pero no se refiere no, vamos ahora a las cavernas, no, utilizamos las herramientas que no están grabando con un teléfono, este entrevista va a salir por un teléfono, utilizamos las herramientas pero tenemos que concientizar cuáles son las consecuencias y hay que proteger y hay que proteger a nuestros niños y niños, es indispensable que los protejamos, están bajo asedio y peligro permanente del algoritmo, el algoritmo los está acechando para alienarnos, para robarles su atención, para llenarlos de violencia, para hacerlos intolerantes, entonces hay que conversar mucho con ellos, hay que hablarles, hay que explicarles, no es que dejen de utilizar la herramienta pero es que comprendan lo que sucede. Yo recuerdo un ejercicio que hacía mi mamá conmigo en otra época en otro contexto que me llevaba para el cine a ver las películas de Disney, que estaban cargadas de colores, de mensajes, etcétera, menos mal que tuve esa suerte y ella se sentaba conmigo y después de las películas, ¿por qué crees que todos los malos son de color negro o rojo? Me empezaba a tirar esas preguntas y yo era un niño. Claro. ¿Por qué crees que los malos son tal cosa y los buenos tal cosa? ¿Qué piensas tú de esta película? Entonces hacíamos como un análisis de lo que para ese momento era lo que nos alienaba a nosotros. Un cineforo. Exacto, era un cineforo familiar. Era un cineforo uno a uno con mi mamá cada vez que íbamos a ver una película. Entonces, pero fíjate, eso que hacía mi mamá conmigo en otra época y en otro contexto pues nosotros digamos que los mensajes nos los pasaban por ahí hoy hay que hacerlo con el teléfono. Es indispensable. Si no protegemos la mente de nuestros niños y niñas les estamos regalando robots tipo Wall-E ¿Se acuerdan de la película Wall-E que eran todos unos gordotes así que estaban sentados como en unos asientos viendo una pantalla? Bueno, le estamos regalando gordotes tipo Wall-E a la sociedad para que en un futuro sean los poderosos los que analicen, sean los poderosos los que piensen, sean los poderosos los que concienticen y nosotros estemos ahí viendo la pantalla así como unos tontos. Dándole like. Dándole like y haciendo finalmente lo que ellos quieran votando por los gatos. Es así. Villapol, militante, Partido Socialista Unido de Venezuela justamente el presidente también tuvo tuvo hace poco un encuentro en el Palacio de Miraflores y él decía que justamente el militante que se asume militante que es una dinámica de compromiso, de entrega, de vida, distinto, quizás algunos no lo entienden pero bueno los que conocemos de alguna manera el camino a la militancia sabemos de qué hablamos desde que inicia hasta que termina justamente lo doña está llamando para una reunión. No tengo dudas. Un momentico que estoy en un entré. Un momento, ya vamos a terminar. También el presidente ha hablado de la política de lo que se ha compartido la acción política y esos virus que de alguna manera justamente quiere la derecha que estén presentes. Están los egos y está el individualismo. Usted se ríe como que porque justamente esos son debates que también se dan. Sí, claro, sin duda. ¿Qué viene? ¿Qué hay que hacer ante eso? ¿Cómo trabajarlo en lugares de posición, de responsabilidad? Sí, lo primero que hay que entender es que ninguna revolución la hacen de gente venida de mar. Extraterrestres y viene gente con un platillo volador y dice vamos a hacer una revolución y vamos a transformar el mundo. La hacen los seres humanos que están aquí. en este mundo capitalista que te forja en el individualismo, en el egoísmo, en la idolatría, en el hedonismo. O sea, son tantos antivalores que tiene este sistema. Quien se dedica a la militancia es porque hacemos un proceso de conciencia de que eso debe cambiar, pero no significa que no tenga rezagos de eso, que no se haya formado en ese mundo. Es como quienes estamos en lucha por ser feministas, no significa que no nos hayamos formado en el patriarcado. O sea, es más o menos el mismo signo. Entonces, ahí hay que hacer un esfuerzo tremendo, sobre todo porque hay una mala concepción, pienso yo, de que no es que los jóvenes ahora que no tienen los valores que nosotros teníamos. Yo creo que mis errores como generación se transmitieron, se transmiten a la generación posterior. yo no puedo delegar errores a las nuevas generaciones que hayan sido producto de nuestros errores como generación. Yo lo que creo es que hay que hacer un gran esfuerzo por pregonar muchísimo lo que es un militante, lo que es una conducta revolucionaria, lo que es ser modesto, lo que es la modestia, lo que es lo contrario del ego ese que tú hablabas, que te da, por ejemplo, un cargo o gente alrededor adulándote o diciéndote cosas. Yo creo que hay que hablar mucho de esto. Nuestros líderes están permanentemente hablando de este tema, pero eso se tiene que transformar en una política formativa, una política educativa para que, porque además en el mundo digital el algoritmo está diseñado para que seas cada vez más individualista. El tema del selfie, que es el ourself en inglés, es un tema para que eres tú con tú. No hay más nadie. Eres tú con tú. Entonces, eso puede ir incrementándose porque incluso el sistema ha conseguido formas de que eso se fortalezca en nuestra conducta. Las revoluciones tienen un reto tremendo para que sus militantes, para que los hombres y mujeres que concientizan de alguna manera que hay que transformar la sociedad, rompan con los vicios del ego, de la corrupción, con los vicios de la... ¿sabes? Todos esos vicios tremendos que nos da el capitalismo y que quienes hacen una revolución no están exentos a ellos, pero para eso también tenemos a los panas, las digo yo. No, o sea, claro, para que te metan un pellizco. No hay nada más peligroso que quien no te dice que te equivocaste. Así que cuidado. Yo creo que esa es una enseñanza tremenda que yo he aprendido en este camino desde que tengo, no sé, 15 años estoy militando en esta revolución. Yo creo que si algo he aprendido es que no hay nada más peligroso que quien te está jalando mecate de un tiempo y te dice oye, qué bello te queda todo, qué hermoso, qué bonito. Sospecha de quien le estés jalando mecate. Claro, porque al final esos son los más peligrosos. Yo creo que hay que hacer un gran esfuerzo por tener panas que te digan vale, cálmate, vale, vale, ¿qué son esas conductas? ¿Por qué trataste mal a esa persona si lo que te está pidiendo algo? ¿Por qué le dijiste una... trataste con una patada a esos trabajadores que lo que te están es exigiendo un reclamo? Entonces yo creo que esa sensibilidad, esa conducta es que al final es Chávez. Al final es lo que significó Chávez para este pueblo, ese dirigente... El servir al pueblo. El servir al pueblo, pero además eso no existía. Yo creo que, me imagino que desde Bolívar, la posibilidad de que un hombre que estuviese en la primera magistratura, la gente sintiera que era como yo. Y ser militante es eso. Ser militante es seguir siendo pueblo así estés en el Olimpo. Que usted tenga el Olimpo y vas otra vez y sigue hablando con su gente, con sus panas, con la gente del barrio, con la gente de la comunidad, te tiras una partida y vas que... O sea, no te resta. Hay como una falsa concepción de que... No, no me puedo mostrar. Esa es una concepción muy norteamericana de la política. Muy norteamericana de la política que los asesores te dicen no, que no puede salir de su barrio, tiene que vestirse de tal forma, tiene que hacer no sé cosa. Y eso no es una concepción revolucionaria de la política. La concepción revolucionaria de la política de la política, compadre, usted puede estar en el Olimpo, pero usted se va para su barrio, juega su partido de básquet, porque además... Sigue siendo gente. No, pero además, si no lo haces, pierdes el olfato y pierdes la dirección y empiezas a hacer cosas que no tienen que ver con la cotidianidad y con la realidad. Y con lo que necesita Y con lo que sufre la gente. Además. La gente cotidianamente tiene problemas, las diferencias de clases no se desaparecen porque hay una revolución, las diferencias... los problemas no se desaparecen porque hay una revolución, las revoluciones están ahí para transformarla, para batallar en contra de esos problemas. Pero tenemos que hacer un esfuerzo como militantes de repartir, de reproducir esta conducta. No lo digo desde la... O sea, lo digo también desde la modestia, porque uno comete errores como cualquiera, pero también desde la experiencia de ser la juventud de Chávez. Yo tuve la oportunidad de ser la juventud de Chávez como muchos, como miles, como miles de jóvenes que son extraordinarios, que son honestos, que son humildes, y yo creo que esas son las conductas que hay que reproducir. El 10 de enero ya el presidente recibió la invitación desde el Poder Legislativo para que vaya a la Asamblea Nacional. ¿Con qué canción la vas a recibir? Gustavo, te vi por ahí bailando. ¿A mí bailando? En un video. Es posible. Me encanta bailar, me encanta bailar. ¿Con qué canción vamos a recibir el presidente? Ay, Dios mío, también canta. No digas que no porque está en el video. Vamos, una de Carlos Puebla, ¿no? Una de Carlos Puebla. ¿Cuál es? ¿Cómo dice? Y se acabó la diversión, llegó el comandante y más no va a parar. Cuando llegue el 10 de enero el presidente Nicolás Maduro a la Asamblea Nacional, se acabó la diversión. Se acabó el bochinche, nos juramentamos para el nuevo periodo y este país va a avanzar hacia los cambios y las transformaciones necesarias. Gracias. Gracias a ti, María. Gustavo Villapol. Bueno, muchísimas gracias, Gustavo. Gustavo Villapol, visiten 4F, mucho análisis, mucho quizás nos quedó por allí pendiente, pero estaremos comprometidos a seguir comunicando a través de 360 este tipo de espacios en el que, bueno, son muchos los temas que se abordan, pero además mucha responsabilidad y mucho transitar que tiene Venezuela. Chao.